... Veamos, licenciado en periodismo porque lo soy, digamos que soy un escritor en comisión de servicios. Decía Marajón, aquello que llamaron a una persona médico y practicante era lo mismo, porque el médico sabe poner inyecciones, pues a lo mejor el escritor debe ser periodista y al revés, quizá en los medios. ¿El amor patético? Pues a todos, a todos aquellos que se han equivocado alguna vez en su vida en el amor, que son o somos muchos y algunos que todavía no consiguen acertar con cuál es su objetivo, el asunto de las pasiones. A esos. ¿El amor de cocina? Sí, esto es muy claro. Esto es mucha gente que no se separa porque su santa hace unas judías con chorizo muy ricas, porque su marido se ocupa de los yogures y el jamón de los niños. El amor por el estómago, eso se da muchísimo. Sí, lo tenemos muy idealizado y por eso nos salen las cosas mal. Y a veces pensamos que es algo que vamos a encontrar fuera cuando ni siquiera está dentro de nosotros. Por eso son los grandes fracasos. Un libro de humor, de amor y con admiraciones de horror. Pues mira, bastante positiva, no lo esperaba. Yo llevaba en la televisión cuatro años seguidos, empecé la radio, como sabes, y mi retorno a la radio, a mí es que me ha gustado siempre este medio. Parece que la radio siempre he dicho que es un medio mucho más directo, más cálido. La televisión tiene a veces otras trampas. A mí la radio me interesa mucho. La radio de mañana hacía muchísimo tiempo que no me dedicaba a ella y lo que tiene es un madrugón muy importante o quizá que trasnochar para luego poder ocuparte de los asuntos de por la mañana. Me gusta, es un reto y me gusta la casa en cuanto que la casa tiene muchas posibilidades y tengo excelentísimos compañeros. Me imagino que la limitación es que tiene una radio pública, pero nosotros en cuanto a contenido no tenemos ninguno más que hacer una buena radio, ese es el encargo que tengo, ninguna limitación más. Eso lo hacemos en base a tener un criterio de programación nacional, como dices tú. Tocamos los temas como si fueran clave nacional siempre. Que sea para la región de Madrid no significa que no sean temas de interés nacional. No por eso vamos a dejar de hablar de Aida Araminatu y tampoco del Estatuto Catalán, ni muchísimo menos. Somos una radio de Madrid con vocación nacional, por supuesto. Me gustaría mucho hablar con el alcalde de Madrid, con Alberto Uribe Gallardón. Comprendo que es difícil, comprendo que tiene una agenda muy apretada, pero si hemos conseguido hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, si nos gusta también hablar con el alcalde de esta ciudad. Me parece que tiene una entrevista muy interesante. Desventajas es que no lo he visto ninguna. Yo creo que es una radio absolutamente igual que las demás. Ventajas para mí, bueno, pues que me dirijo a un público de Madrid y que tengo unos compañeros excelentes, pero no he notado ninguna diferencia a trabajar en Onda Cero donde estuve ocho años, tres años en la cadena SER, otros tres en la cadena COPE o ocho en Radio Cadena. No tengo ninguna diferencia. Gracias.